Estamos aquí justo donde se une Paseo del Mineral y Gas y Salinas. Aquí tenemos un vehículo arriba del camellón. Este vehículo está montado sobre el camellón. Oiga, parece que la subieron para revisarla de abajo. ¿Qué les pasó? ¿Se descontroló? Se quedó sin freno. Se quedó sin freno y alcanzó a pensar. No quise dañar a nadie. ¿Y qué dicen? ¿Le van a echar la mano? No, ellos no pueden. Están imponiendo hasta la grúa. Ya llegó otro, llegó otro y le pidió la grúa. ¿Y ya le avisó usted que fue para allá? Sí, ya le dije. Ellos sí entienden. Porque no hay ningún daño. Ellos sí entienden eso, pero... El mando superior no. No me daño, ¿verdad? No, el mando superior no. Esto nada más se hace para atrás. ¿Cómo está, jefe? Coméntenos, ¿qué le dice el usuario? Este, mira, es una falla mecánica, sistema de freno. Afortunadamente no está bien el caballero, no requirió atención médica. Y por lo condocente, detención del vehículo, participación de hecho de tránsito, salida de camino. Ok. En este caso que él le dice que le falló, no hay forma de apoyarlos, que ellos puedan hacer su maniobra. Este, bueno, ya sería una delegación de tránsito. Ok, con el delegado directamente. Con el delegado. Ok. Vamos acreditando su propiedad en el vehículo. Que son fallas, ¿verdad? Sí. Sí, pero afortunadamente no hay daños materiales, no hay... No hay... No nada. ...presiones, venía... Está bien, venía con el señor. También afortunadamente está bien. Ok. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Pues aquí está, no sufrió daño, ¿verdad? No sufrió daño... En... No, pues alcanzó a parar. Alcanzó a frenar ahí el... Sí. Ahí quedó asentada. Afortunadamente. O sea, es que las... Las fallas mecánicas a cualquiera, en cualquier momento nos puede. Pues ojalá ahí les echen la mano. Sí, o sea, de hecho yo no quiero la grúa. De hecho, no tienen por qué imponerla. O sea, yo puedo traer mi grúa. Nada. Aquí lo importante es que no hay daños. Y ojalá y no les... No les salga caro. Porque... Sí. Ya tan solo con esto, ¿verdad? Pues...